Bienvenidos al episodio 3 del córner de JD. Hoy es un día muy especial porque nos encontramos en la tienda de JD Sports del Centro Comercial Lago con tres futbolistas de la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club. Loic Badé, Juan Luis Sánchez y Isaac Romero. ¿Quién creéis que es el que mejor viste de la plantilla? Loic, Loic, ¿no? No, gracias. Loic le mete cositas. ¿Sí? Muchas gracias. A mí, hombre, me parece más elegante, por ejemplo, Serio, viste más elegante. Rafa también viste más elegante. Entonces, pues, me gustan más esos estilos. Ya, ya, ya. ¿Y a ti, Isaac? ¿Cuál es tu opinión? Que siempre es importante tu opinión. Hombre, a mí me gusta como viste en Loic y Tanguy, esa gente, porque me gusta más el rollo. ¿Cómo os definiríais vosotros a nivel de moda? ¿Qué estilo tienes tú, por ejemplo, jugando? Yo, Cayetano. Por la ropa, por el pelito, por todo, ¿no? Por todo, por todo. ¿Y estás orgulloso de ser Cayetano? Sí. Sí, ¿no? No, yo más de calle, de calle. De barrio, de barrio. De barrio. A ti te gustan mucho como los chándalos en conjunto, ¿no? Para que tengan el mismo color o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo miro mucho sobre internet, miro las nuevas cosas, las nuevas ropas. Y después intento hacer mis cosas, mi estilo. Por ejemplo, Juan Lur, los Cayetanos no suelen llevar tatuajes. ¿Tú tienes alguno? Que va, me mata mi madre, hombre. Además que no tienen ninguno escondido ni nada, ¿no? Ni uno, ni idea de hacer, pero tampoco. Cayetano, o sea, responde al perfil de Cayetano, claramente. ¿Quién es más probable que haga trampas en juegos o en el entrenamiento? Acuña, Acuña, Suso. Va, va. ¿Quién es más probable que se enfade por todo? Ya. Suso, Dodi, Luquevacchio y Acuña, la primera que no se coincide. Esta es buena, ¿eh? ¿Quién es más probable, creéis vosotros, que si se casa, se casaría con el himno de Sevilla? Uf, yo la tengo ya. ¿Cuál no? Yo. ¿Quién es más probable que sería el más inteligente en un escape room? ¿Quién sería? Joan Jordán, Pedrosa y Lucien Agumé, cuidado, es como barra por casa, ¿eh? ¿Quién es más probable, a ver esta, eh, que invitara una cena de equipo? Sergio, Sergio y Sergio. Grande, Sergio, ¿eh? El Sevilla, Fútbol Club, eso ya se sabe, pero lo recordamos aquí, ha llegado a un acuerdo con JD para renovar el contrato. Y la novedad, ¿vale? No sé si lo sabéis, aparte de llevar, como también sabéis, la JD aquí en la manga en ropa de partido, la vamos a empezar a llevar también en ropa de entrenamiento. Eso merece un aplauso, yo creo, tío. La verdad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.